Gabriela Mistral 1889-1957 Seudónimo de Lucida Godoy Alcayaga, poetisa y diplomática chilena, que con su seudónimo literario quiso demostrar su admiración por los poetas Gabriela de Anuncio y Federico Mistral. Gabriela Mistral La poeta chilena Gabriela Mistral 1889-1957 Obtuvo en 1945 el premio Nobel de Literatura, reconocimiento que se daba por primera vez a las letras latinoamericanas. Su poesía está llena de emoción y calidez. Hija de un profesor rural, Gabriela Mistral, que mostró una temprana vocación por el magisterio, llegó a ser directora de varios liceos. Fue una destacada educadora y visitó México donde cooperó en la reforma educacional con José Vasconcelos, Estados Unidos y Europa, estudiando las escuelas y métodos educativos de estos países. A partir de 1933, y durante 20 años, desempeñó el cargo de cónsul de su país en ciudades como Madrid, Lisboa y Los Ángeles, entre otras. Primer premio Nobel de Latinoamérica Sus poemas escritos para niños se recitan y cantan en muy diversos países. En 1945 se convirtió en el primer escritor latinoamericano en recibir el premio Nobel de Literatura. Posteriormente, en 1951, se le concedió el Premio Nacional de Literatura de su país. Su fama como poetisa aunque ella prefería llamarse poeta cerrar paréntesis comenzó en 1914 luego de haber sido premiada en los Juegos Florales de Santiago por sus sonetos de la muerte, inspirados en el suicidio de su gran amor, el joven Romelio Uleta. A este concurso se presentó con el seudónimo que desde entonces la acompañaría toda su vida. A su primer libro de poemas, Desolación 1922, le sirvieron Ternura 1924, Tala 1938, Lagar 1954, y otros. Su poesía, llena de calidez, emoción y marcado misticismo, ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, que influyó en la obra de muchos escritores latinoamericanos posteriores, como Pablo Neruda y Octavio Paz. Considerada como una escritora modernista, su modernismo no es el de Rubén Darío Amado Nervo, ya que ella no canta ambientes exóticos de lejanos lugares, sino que se sirve de su estética y musicalidad para poetizar la vida cotidiana, para hacer sentir el hogar en palabras de la autora. Creado por Juan Castellanos para el Coro Rosas y Besos